Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, si tú no cambias. Familiares, amigos y compañeros de la Escuela Primaria José María Gajá en Tampico, se despidieron del pequeño Taide Moisés Sumaya, quien lamentablemente falleció en su lucha contra la enfermedad de leucemia en un hospital en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esto, tras una larga y ardua batalla contra dicho padecimiento. Desde hace varios meses, los padres del pequeño y varios amigos, compañeros y familiares realizaban diversos tipos de colectas y actividades para recaudar fondos económicos, así poder costear el tratamiento de Moy de tan solo 10 años de edad y como cariñosamente lo llamaban sus amigos. Fue durante la tarde de este martes cuando en la funeraria Ramírez, al norte de Tampico, mediante la canción de Amigos, sus compañeros de escuela se unieron en una sola voz y con flores en mano para dar el último adiós. Todo eso que te digo, pero es bueno así sentir, que es un un gran amigo. Para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.